¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mir4, yo soy Taleguillo y en este vídeo vamos a ver cómo hacer la petición Chi Interior 1, que la tenemos aquí en nivel de cima, camino divino, medio, este de aquí, muy bien, aquí la tenemos, Chi Interior 1, estas de aquí nos sirven para desbloquear los chis estos que salen aquí, que tenemos aquí y tal, lo pondremos, estos tres de aquí, vale, y bueno, pues el tema es que si le damos aquí para ir, no nos lleva, vale, entonces, para eso estoy yo aquí, gente, vamos al lío, yo os digo donde tenéis que ir, vale, pues ya estamos aquí, ya hemos llegado, ¿y dónde es esto? Pues muy fácil, le damos al mapa y le damos a zona de centro espiritual, ahora le damos a cima del camino divino y ahora le damos a nivel medio y veis donde estoy yo, aquí, pues ahí es donde tenéis que venir, una vez que estamos aquí, lo tenemos que hacer es saltar aquí al tío este de aquí, que vemos ahí delante, vale, no hay más historia, le damos, saltamos, saltar así, no hagáis cosas raras, y este tío es el que nos va a dar la petición, la pillamos, una vez que tenemos la petición ya pillada, aquí la veis, Chi Interior 1, le damos y, ¿qué pasa? que no nos lleva, nos dice esto, que puedes encontrar las cajas ocultas en el nivel superior de cima de camino divino, pues vamos al nivel superior de cima de camino divino, ¿dónde tenemos que ir? tenemos que ir concretamente aquí, donde estáis viendo en el mapa, le damos ahí y me dice, no puedes viajar a esta zona porque estás aquí, bien, le damos ahora otra vez, y ahora sí que vamos para allá, venga, ahora nos vemos gente, bueno, una vez que estamos por aquí, donde tenemos que ir es aquí atrás, pasamos al lado de la puerta y saltamos, creo que es por aquí, a ver, correcto, y ahora era por aquí arriba, vale, muy bien, quedaros aquí en el mapa donde estoy ahora mismo, vale, y bueno, hay que venir aquí arriba, donde está el chisme este verde de ahí, hay que saltar ahí, entonces, venimos por aquí, y, voilà, no llego, me cago en la puta, vale, pues hacemos esto, y ya llegamos, llegaremos, ahí está, y bueno, es el cofrecito este de aquí rojo, lo abrimos, y, voilà, ahí lo tenemos, misión completada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo, chaito.